¡Hola! Bienvenidos a la Escuela de Español Tilde. Hoy practicamos la información personal. Mira David, te presento a mi mejor amigo. ¿Cómo se llama? Se llama Elio. ¿Cuántos años tiene? Tiene cinco años. ¿Y dónde vive? Vive en Madrid. ¿De dónde es? Es español. ¿Tiene hermanos? Sí, tiene diez hermanos. Es muy guapo. Sí. ¿Cómo se llama? Se llama Elio. ¿Cuántos años tiene? Tiene cinco años. ¿Dónde vive? Vive en Madrid. ¿De dónde es? Es español. ¿Tiene hijos? No, no tiene hijos. No, no tiene hijos.